De las canciones pa' cortarse las venas, pásame la botella Rafa, ánimo Déjenme tomar, que me está matando el sentimiento Si alguien entendiera lo que siento, lo mucho que estoy sufriendo Querida es clave, traigo el corazón abierto ¿Por qué? ¿Por qué? Ni las guitarras ni la pena me consuelan Ya llevo un mes en una sola borrachera Y esta pena va a se aferrar Voy a olvidarte cuando me mueras ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo arrancarme este dolor que está en mi pecho Ya me acosté con dos o tres y este despecho Que me tiene tan mal estrecho Haberte besado es lo peor que he hecho Déjenme tomar, déjenme tomar, déjenme tomar en paz Ay, chaparrita Como te quiero, mija ¿Por qué? ¿Por qué? Ni las guitarras ni la pena me consuelan Ya llevo un mes en una sola borrachera Y esta pena va a se aferrar Y esta pena va a se aferrar Voy a olvidarte cuando me mueras ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo arrancarme este dolor que está en mi pecho Ya me acosté con dos o tres y este despecho Que me tiene tan mal estrecho Haberte besado es lo peor que he hecho Déjenme tomar, déjenme tomar, déjenme tomar en paz Ahí quedamos de las canciones doliditas, compa, como no Arránquese con la siguiente, muchachos